Antes de ver complemento y dirección directo, hay que aprender a reconocer el sujeto, ¿vale? ¿También reconoce el sujeto o no? ¿Cómo se reconoce el sujeto? Cambiando el número. El número. El género no. El número. ¿Está en plural, singular, plural? El niño compró un libro. ¿Cuál es el sujeto? El niño. Porque tú preguntás, ¿quién compró? ¡No! ¡Mal! Se pone en plural. Compraron. Entonces sería, lo mismo. Lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. ¿Vale? Pues, una relación tiene que, por lo menos, por lo menos, todo eso que te he dicho lo tienes que haber apuntado como un loco para creártelo en tu casa. Pero, ¿eso o lo demás? Sí, eso. Bueno, las dos cosas, todo, ¿eh? Todo. 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 Entonces se llama coger apuntes. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Y no solo lo que dice lo que pone en la pizarra, lo que dice. Se cogen anotaciones, se ponen flechitas. Los niños compraron un libro. Entonces, una oración tiene, por lo menos, un verbo y un sujeto, que es el que realiza la acción del verbo. Aquí el que realiza la compra es el niño. Ahora. ¿Qué trincha, no? Está más suelto, ¿verdad? Si yo digo, el niño compró, ¿a ti qué te sale? Pregunta. El niño compró. Poca información. Pero hay toda poca información. El niño compró. Muy bien. ¿Qué te sale a ti pregunta? ¿Qué no viene a hablar? No viene a hablar. ¿Con prof? ¿Qué te sale a ti pregunta, no? No. Ahí hay toda poca información. ¿Tú qué preguntarías para saber algo más? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Bueno. No vale preguntar, pero lo primero que te pide, el verbo es decir, el objeto sobre el que recae la acción. ¿Puede saber complemento directo? ¿El complemento directo? Es el objeto, es el objeto, de eso en inglés se dice object, objeto sobre el que recae la acción del reto. Y una forma primitiva de reconocer los pregunta que, ¿qué compró? Me va a decir, pero me da hace dos minutos. Ya. Por eso he dicho de una manera primitiva. El niño compró unos caramelos. Una vez que lo tengo medio jaretado, digo, ¿cuál es la manera buena de reconocer complemento directo? Bueno, pero complemento directo, siempre se puede sustituir con los pronombres, los, la, los, ¿vale? Y esta es la manera de reconocerlo. Yo puedo escribir esta frase como el niño los compró. Esta es la manera de reconocer complemento directo. Y aquí, ¿cuál es el complemento? Unos caramelos. Ahora, ¿qué forma tiene el complemento directo? El complemento directo, la mayoría de las veces, es un sintoma nominal. Y que no sabemos cuando... El lado, ¿va al lado? Sí, pero uno no sabe. ¿Qué tal es esto? Tú tienes que hacer esto con tu mente. Y ves si puede, si cabe, que el los. El los se refiere a los caramelos. Ya, ya que aunque no esté escrito en la frase, hay que... No, en la frase aquí está escrito. Los, digo yo. No, esto te lo inventas tú para ver cuál es el complemento directo. Pero esto no lo tengo. No. Yo lo pongo para que tú lo veas. Pero tú lo que tienes que hacer es poner aquí, ¡eh! Te encontré. Pintoma nominal complemento directo. Luego, otra manera de encontrarlo, que es la vuelta, la que siempre funciona. Pasar la oración a pastigo. Siempre funciona. ¿Cómo pasa la oración a pastigo? ¿Qué es cuando el niño compró? Pero hay que poner el devolver más el verbo en pastigo. ¿Compró el niño unos caramelos? No. Eso es cambiarle el orden. ¿O unos caramelos compró el niño? No, eso es cambiarle el orden. No. La marca de pasiva, o los verbos en pasiva, están formados por el verbo ser en pasiva. ¿Qué sería? ¿Estoy comprado por el niño? El verbo ser no es el partícito. Unos caramelos fueron comprados por el niño. Unos caramelos fueron comprados por el niño. Ocurre algo muy curioso. Pero el verbo en pasiva tiene que concordar con el sujeto de la pasiva. Que son los caramelos. Pero el verbo en pasiva tiene que concordar con el sujeto de la pasiva. ¿Qué son los caramelos? En la pasiva, sí. El niño compró unos caramelos. Y al cambiar una oración de la pasiva, ¿el sujeto siempre cambia o en alguna vez no? Siempre. El niño es el sujeto de la pasiva. Y unos caramelos es el complemento directo de la pasiva. Entonces, siempre ocurre lo siguiente. En la pasiva, lo que era el complemento directo va a pasar a ser el sujeto. Pero un sujeto especial que se llama sujeto paciente. Porque realmente no hace nada. Se limita a ser comprado. ¿Que no hay que realizar la acción? No. Aquí el que realiza la acción, que es el niño, es un tipo de complemento que se llama complemento agente. El que realiza la acción. Entonces, ¿cómo reconozco que una nación tiene complemento directo? Pasando a la pasiva. El niño compró unos caramelos, unos caramelos fueron comprados por el niño. Otro ejemplo. Alejandro Bésar, ¿cómo le llamó a tu novia? ¿Cómo le llamó a tu novia? ¿Cómo le llamó a tu novia? El nombre del libro. ¿Cómo se ve en pasiva? El nombre del libro. Fue dicho por Alejandro. Muy bien. La ha pillado. Entonces, yo para reconocer el complemento directo, la paso a pasiva y digo, ¿y yo? Adiós. Adiós. Esto es el sujeto. ¿Vale? De la pasiva, el sujeto paciente. Pues esto es... El complemento directo de la fila. ¿Cuál es el complemento directo? El complemento directo. El complemento directo es el sujeto de la nación activa, activa, pasiva. Ahora, ese es el complemento directo. Pero todavía te es factal. Hay vergos que necesitan algo más. ¿Morro? No. Hay verbos que necesitan algo más. ¿Qué necesitan? Complementar. Muy bien. Ya. La mayoría de las opciones necesitan un complemento. Complemento indirecto es un complemento que indica el objeto que recibe la acción conjunta del complemento directo y el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, Alejandro dio un beso a su novia, lo que da es el complemento directo, ¿vale? Y quien lo recibe es el individuo. Entonces el objeto, el receptor de la acción que da, el sujeto y el complemento directo. ¿Cómo se reconoce? ¿Siente? No. Complemento directo no es el que da, el que da el sujeto. ¿Para que vamos a recambiar la pasiva o qué? No. Para reconocer el indirecto se puede sustituir con el E. Alejandro. Le dio un beso. Le dio un beso. ¿A quién? Pues ya hemos hablado antes de la novia. Entonces el E, si nos ponen una noticia así, el E es el complemento indirecto. Un beso sería el complemento indirecto. Pero esperate, si nos pusiste a esta, ¿qué oración sale? ¿La arriba o la abajo? ¿Las dos? Esto te lo digo yo para que aprendas a sustituir el indirecto. No, yo no sé cuál es el indirecto. ¿La que se refiere? Le, lo que sustituye. Le a qué se refiere. Ah, vale. Se pueden sustituir los dos. Pero si yo pongo los pronombres normales, queda muy feo. Le, lo dio. Le, lo dio. Le, lo dio. Le, lo dio a los menores. Se, lo dio. Se, lo dio. Se, lo dio. Le, lo dio a los menores. ¿No lo dio a los menores que se refiere con los monos? No. ¿Siempre cumplen el derecho? No se puede. No, no se puede. No. Si lo sustituye el pobre, se llama leísmo. Y es mi error. ¿Tu maestra dice que sí? Pues yo digo que no. ¿Vale? El leísmo, el leísmo es... La compré un regalo. Eso está mal dicho. Está mal dicho. La compré un regalo. En Andalucía precisamente no se dice eso. En Andalucía se habla muy bien. A diferencia de otros lugares de España, donde dicen la compré un regalo. Hablan muy mal. El regalo... Ahora llegamos a usted. Estoy explicando lo que es el Aibu. Es un error. La compré un regalo. Yo digo, compré un regalo a Rocío. O hay gente que en vez de decirlo bien, sería... Le compré un regalo, dicen la compré un regalo. Porque se creen que si esto es femenino, se usa el complemento directo. ¿No? El regalo es lo que compro. Y esto es el indirecto. El indirecto siempre es el que yo yo ponía. Le compré un regalo a Rocío. Está mal. Y luego, con una oración que dependiendo de cómo la escriba, tiene de los dos y no de uno no. Por ejemplo, lo que hace en Madrid. Compré al árbitro. Ahí al árbitro, ¿qué es? Empieza con A. Pero es directo. Es decir, hay un complemento directo. ¿Qué es? El complemento directo con personas. Cuando se refiere a una persona, empieza con A. ¿Vale? Y es complemento directo. Igual que el de antes. Pero tú no compras el árbitro. Tú compras al árbitro. Es una persona. Pero es distinto de decir, yo compré un coche al árbitro. Ahí es indirecto. Sin embargo, está dando a entender lo mismo. Y tú le compras cosas al árbitro que quiere que te regale el partido. Está así. Este es el directo y este es el indirecto. ¿Vale? Entonces, en la misma oración, pueden aparecer las dos cosas. Se lo compré. O lo compré. Entonces, el complemento directo de persona, otra vez pluma. Otra vez. Otra vez. ¿Por el complemento directo de persona? Que cambie. No es lo mismo decir, regalé un coche. No, regalé. Regalé comida al perro que regalé al perro. No es solo de persona. No es solo de persona. Regalé al perro. ¿Pasó qué? ¿Cuál es el complemento directo? El perro, ¿no? Al perro, pero lo que tú regalas. Yo hago una adelante. Pero sigue siendo complemento directo. Ahora sí yo digo, regalé una pelota al perro. ¿Cuál es el directo? En uno, regalé al perro. Estás dando al perro. Ese es el complemento directo. Pero en otro, lo que regalas es el directo. Regalé una pelota. Ah, una pelota. Una pelota es el directo. Y quien lo recibe es el directo. El perro. ¡Gracias!